Nuevamente a Santa María de Oro, donde hace instantes se encontró el cuerpo de Alan Emanuel Mercau Salazar, el chico de 15 años que ayer había sido arrastrado por la corriente del río Tulumoyán a la altura de calle Liniers. La imagen que estamos observando es como venía con caudal de agua este río Tulumoyán que atraviesa el departamento de Rivadavia. El cuerpo del menor de 15 años fue encontrado a casi dos kilómetros del lugar, detrás del cementerio Parque. Allí fue utilizado desde el Aicón que volaba allí en aquel sector. Observaron el cuerpo del joven a un costado del río que había tenido un corte como para que bajara un poco el agua y gracias a eso se pudo localizar el cuerpo de este menor que ahora está siendo retirado del lugar donde trabaja policía científica y criminalística tratando de determinar las causas que obviamente tienen que ver con un ahogamiento para este chico. Repito, Alan Emanuel Mercau Salazar, 15 años ayer junto a integrantes de su familia, estaba en el lugar, se arrojó al caudal de agua del río Tulumoyán y por la corriente fue encontrado y hoy lo encontraron entre dos y tres kilómetros más hacia el este del lugar donde se había visto por el último vez ayer. Gracias. 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 Gracias.